Al popular guerrillero asesinado en Tiltil, mi homenaje y mi sentir emocionado y sincero. Manuel Rodríguez, patriota, popular por excelencia, porque tuvo consecuencia y sí, hay que sí. Hacia el pueblo con hojotas, rosa y romero y el alelí. Él no aceptó que la bota del invasor extranjero explotara nuestro suelo, saqueará nuestras riquezas. Hoy le canto mis tristezas, sí, hay que sí. Al popular guerrillero, rosa y romero y el alelí. Del pueblo fue conductor en su lucha nacional, él fue el héroe popular, ay sí, hay que sí. De la libertad el motor, rosa y romero y el alelí. Por eso es que con amor mi corazón al latir, lamenta su triste fin y condena al criminal. Por eso es que con amor mi corazón. Caíste por un chacala y sí, hay que sí. Asesinado en Tiltil, rosa y romero y el alelí. Los copihues se lutaron, la cordillera tronó, la nieve se derritió, ay sí, hay que sí. Los canarios se callaron, rosa y romero y el alelí. Cuando a ti te asesinaron, el pueblo dio su gemir. No te pudo despedir, los malvados te ocultaron. Hoy día te recordamos, sí, hay que sí. Mi homenaje y mi sentir, rosa y romero y el alelí. En Tiltil, en el camino, terminaron tu existencia. No te tuvieron clemencia y sí, hay que sí. Los cobardes asesinos, rosa y romero y el alelí. A la sombra de un espino, te dejaron hecho hernero. Y te encontró un ovejero, que en tu suelo te enterró. Homenaje te rindió, ay sí, hay que sí. Emocionado y sincero, rosa y romero y el alelí. Por fin he de terminar mi homenaje cariñoso. Para el patriota valioso, ay sí, hay que sí. Para el héroe popular, rosa y romero y el alelí. Para el soldado ejemplar, que entregó su vida entera. Por una causa sincera, con un valor sin igual. Gloria al héroe nacional, que defendió nuestra tierra, rosa y romero y el alelí.